Pérez Rumbau, mejor concesionario de España. El galardón fue concedido por la patronal del sector, Zaconauto, en su congreso anual celebrado en Madrid. La entrega la realizó el presidente de la asociación, Gerardo Pérez, que destacó la brillante y dilatada trayectoria empresarial al frente de una empresa centenaria, su gran contribución al empleo de calidad con más de 1.300 trabajadores y su exitosa expansión en Galicia y Portugal. El carácter familiar, así como la integración ya en curso de la cuarta generación al frente de las diferentes unidades de negocio, constituyen, en palabras de Pérez Rumbau, factores determinantes para avanzar en el futuro.